Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, engano tu reino, hágase tu voluntad, sea el Santísimo, sea el Santísimo. Ay madre mía de la caridad, bendiciones familia, otro día más de labor espiritual, desarrollando el espiritismo para ser mejores religiosos cada día. Misa de investigación en el día de hoy, muchas bendiciones, mucha luz y progreso para todo ese cuadro espiritual que los acompaña a cada uno de ustedes.